De nuevo al amanecer, me sorprende, solo en la cama otra vez, y me duele Que tú conmigo no estés de compañía, como te extraño mi amor, de noche y día Y me abrazo de la almohada, y me duermo imaginando, que se tengo entre mis brazos, y mil besos estoy dando Y es así como me duermo, es así como despierto, tal vez ya no vuelva a verte, porque sin verte me muero De nuevo al amanecer, me sorprende, solo en la cama otra vez, y me duele Que tú conmigo no estés de compañía, como te extraño mi amor, de noche y día Y me abrazo de la almohada, y me duermo imaginando, que se tengo entre mis brazos, y mil besos estoy dando Y es así como me duermo, es así como despierto, tal vez ya no vuelva a verte, porque sin verte me muero Y me abrazo de la almohada, y me abrazo de la almohada, y me abrazo de la almohada, y me duermo imaginando, que se tengo entre mis brazos, y mil besos estoy dando Y es así como me duermo, es así como despierto, tal vez ya no vuelva a verte, porque sin verte me muero Y es así como despierto, tal vez ya no vuelva a verte, porque sin verte me muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video